Me paro en la panza, me quiso el sombrero, porque en esta casa vive un caballero, vive un caballero, vive un general, si nos dan permiso para comenzar. La rocina, las limones, la chica, la virgen, las maras flores, vive un caballero, de cali y de arena, canciones, como para noche buena. Al medianoche un callo cantó, Jesús católico y a Cristo nació. La gatito verde, lleno de rocío, el que no se está, pues la muere de frío. De la cantana, porque llora el niño, por una manzana que se le ha perdido. No lloré por un año, no lloré para no, una guarda del niño y otra para Dios. La rocina, que lo siente, que lo siente, mi abuelito tiene donde contarnos, agilando, agilando, solo para el Señor, solo para el Señor, solo para el Señor. Amén. Amén. Te acerwa la romba, muy agradecida, porque en esta canta fue recibida. Con este buen arroyo estás y lo deseamos, que hay buena nun que nos toquemos como amor. Amén. Gracias.